El módulo que usted cursará es informática aplicada empresarial, tiene cuatro créditos y se desarrollará en ocho semanas. Cuenta con cuatro unidades y cada unidad dura dos semanas. Unidad 1, herramientas y servicios informáticos de la empresa. Unidad 2, sistemas de información de la empresa. Unidad 3, hoja de cálculo y bases de datos. Unidad 4, aplicaciones informáticas orientadas a la economía y a la empresa. Cada actividad está compuesta por un saber, un hacer y el ser. Existen tres tipos de actividades, autónomas, colaborativas, tutoriales. Contamos con un sistema de evaluación que le permitirá determinar el desarrollo del nivel de competencia a través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Le invitamos a ser partícipe de este módulo virtual.